El 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores, para destacar el cambio demográfico que está sufriendo la población mundial, y la necesidad de crear nuevas políticas y programas que beneficien a las personas mayores. Esta celebración fue promovida por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, desde el año 1991 y tiene como objetivo promover políticas y programas públicos centrados en las personas mayores para que éstas permanezcan mucho más tiempo, activas dentro de la sociedad. Mayores es vuestro día. ¡Felicidades! Es una información de la Asociación Eñeterí.